Cuando vienen a visitarme a las terrazas, yo inmediatamente les muestro, y están curiosos mirando por la ventana, y les muestro que de las terrazas se ve la salina del bebedero. A veces cuando hay muchas, nos imaginamos que vemos la concagua, no sé, algo de la cordillera. Esos días de mucha visibilidad. Se ve el ícono geográfico de lo que sería la punta, la lengua de tierra que sobresale en el mar. Sería la sierra de San Luis, cuando terminan ahí esto que llega frente a las terrazas, y que de alguna manera es el límite o el encuentro entre Juana Colay y la ciudad de San Luis. Se ve todo el nudo de autopistas, la sierra de San Luis, la Pampa, o sea, toda la geografía. Entonces es un lugar realmente muy, muy bonito y especial. El río San Luis recuperado, ¿se acuerdan que le decíamos río seco? Gracias a las hermanas y hermanas del plan de inclusión lo convertimos en río San Luis. El río San Luis tiene un dique, que le decíamos dique chico, le decimos dique chico, así es conocido popularmente. Y muy pocas veces de niño veníamos al dique chico, lo conocíamos, porque estaba como en un basural, rodeado de un basural y las madres nos decían, no, bueno, no, no, si va, vení conmigo, y bueno. Y casi nunca venían, entonces de chico algunas o pocas imágenes tenemos del dique chico. Pero bueno, uno lo mira y es realmente hermoso, es chiquitito, pero hermoso, y tiene una cascada. Entonces yo digo, ¿qué pasa si hacemos una terraza que mire el dique, que mire ese dique chico? Y la cascada, es como una luz, simplemente iluminando la cascada, bueno, al viajero, al que viene a conocer, o inclusive las terrazas tienen que estar abiertas, todo el parque este hermoso, para los visitantes. Todas las mañanas nos ve gente haciendo footing, se dice, o actividades aeróbicas alrededor de las terrazas. Y bueno, que ese sería un lugar, el lugar, el primero o el último, cuando uno llegue. Y abrirlo también para que el puntano o la puntana tenga otro lugar donde pueda ser, un lugar de encuentro. Entonces, bueno, cuando tenga que, los chicos de las promociones, por ejemplo, puedan usar ese lugar, o algún casamiento, cumpleaños de 15, cuadrera o bautismo, como se dice, como decía el poeta abuelo. Bueno, y acá atrás, sería allá, siguen las sierras y por el medio está la autopista. Ahí haríamos un mirador más alto para poder ver todo, 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 estos paisajes. Y que imagino también que va a ser un lugar para recibir o delegaciones o lo que fuera que conozcan y vean ahí y tengan una suerte de lugar para un refrigerio o algo así. Insistiendo, insistiendo, se logran las cosas. Y bueno, yo quería que esto, que las terrazas, las soñé como un parque y siempre nos quedamos un poquito atrás, 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 y no, no le hemos puesto trabajo. Y ahora, gracias al Plan de Inclusión, estamos haciendo, primero, senderos. Senderos, y lo estamos tratando de hacer a nivel. O sea, que uno vaya buscando en la sierra el nivel para, no, porque uno lo que baja después que subir, y los más veteranos, los más chiquitos o personas con discapacidades, les cuesta esto. Entonces, vamos tratando de hacerlo a niveles y después viendo cómo hacemos escaleras, etcétera. Y bueno, me han prometido que en primavera, verano, en esos senderos vamos a encontrar decenas, docenas, y quisiera yo, centenas de jardines. Jardines. Entonces, que eso sea una explosión de flores, de color, todas las terrazas para maravillas, bueno, de todos. Gracias a los hermanos y hermanos de Inclusión y a los arquitectos y arquitectas que están trabajando en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.